Resumir en un minuto los muchos logros de Luis Robles Miaja es imposible. Prolífico autor y abogado chilango, quien ejerce su profesión por casi 10 años hasta que es nombrado director general jurídico del grupo financiero BBVA en México. A partir de ahí tiene una carrera ascendente, ocupando puestos nacionales e internacionales dentro de su misma empresa, hasta ocupar el máximo cargo en México como presidente del Consejo. Paralelamente, Luis Robles ha sido miembro de consejos de administración de diversas entidades financieras nacionales y extranjeras. En la Asociación de Bancos de México ha sido desde coordinador del Comité Jurídico hasta presidente. También ha sido vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Bancos. Pero hoy lo reconocemos por ser un ejecutivo sensible y solidario con los migrantes. Gracias a su iniciativa se han financiado importantes estudios sobre el fenómeno migrante. Más importante aún es que gracias a las contribuciones de la fundación que preside, se ha apoyado a la educación de miles de jóvenes migrantes. Por eso, hoy Luis Robles recibe el prestigiado Premio Zaragoza.